La policía arresta a sacerdote que rezaba en una clínica de abortos. Obtenemos este artículo de la página web churchpop.com. El fraile franciscano, el padre Fidelis Monzinski, fue arrestado y sacado de una clínica de abortos el pasado sábado 27 de noviembre en White Plains, Nueva York, durante una campaña de rescate de Reed Rose. El centro interrumpe el embarazo dentro del periodo de hasta 24 semanas en el útero. La policía arrestó al sacerdote y a otras dos personas por aconsejar y orar por mujeres dentro de una clínica de abortos. Varios consejeros permanecieron fuera de la instalación. Reed Rose dijo en un comunicado de prensa que las tres personas dentro de la clínica de abortos oraron, aconsejaron a las madres y dialogaron con el personal y la policía dentro de las instalaciones de abortos durante más de dos horas. Nos quedamos dentro del edificio para ser pacientes fieles defensores de las mamás y sus pequeños en el útero, dijo Will Goodman, uno de los hombres arrestados. En conciencia no podíamos irnos mientras personas inocentes estuvieran en peligro. La campaña explicó que los detenidos fueron liberados ilesos. Su fecha de declaración en la corte está programada para el 13 de diciembre, también el día en que la archidiócesis de Nueva York celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de los no nacidos. El grupo también dijo que aproximadamente siete madres ingresaron a la instalación durante el rescate. Cada una recibió consejería con pasiva provida. Una madre eligió libremente dejar el aborto y estaba llorando cuando se fue. A esta joven madre se le ofrecía ayuda y no regresó al aborto. El comentario del vídeo dice, el franciscano católico, el padre Fidelis Monzinski, fue sacado a rastras de la oración en una clínica de abortos por la policía. Sigan con la buena lucha católicos. Road pronto será anulado. Las cosas se pondrán mejor. Seguir luchando. Oremos por la causa provida. Y hablamos a una post-abortada mujer que estaba ayudando. Dios te bendiga, padre. Gracias, padre. Y we love you policiales. We hate that you have to do this, that the government makes you do this. We love you policiales. 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 We love you polic